Hola a todos, volvemos en la tercera parte del gameplay de The Legend of Zelda A Link to the Past Ahora si recordamos nos quedamos después de haber vencido al cuarto jefe Así que vamos a abrir nuestro juego Vayamos por el tercer jefe Este lugar está dividido en tres secciones grandes Primero tenemos que conseguir suficientes llaves para poder conseguir la llave maestra Y una vez que la consigamos vamos a poder conseguir la vara de fuego Con la vara de fuego vamos a poder este literalmente vencer al jefe de la tortuga de piedra No vamos a poder hacerle mucho sin eso Entonces necesitamos ahí este conseguirla Entonces ok Si se acuerdan que en el primer capítulo dije que era opcional la vara de hielo pero no es cierto La que podría ser opcional es la vara de fuego Esa si podría ser opcional La vara de fuego es opcional porque Podríamos utilizar bombos Bombos es un ataque de fuego que si podemos utilizar con prácticamente el mismo efecto Ok Entonces esa es la vara de fuego Necesitamos encontrar suficientes llaves para llegar hasta allá Entonces aquí Ok no va a funcionar No vamos a volver a entrar Hay una táctica que usan los speedrunners Que es este Hacen buffering del dash Y logran este Literalmente flotar Entonces aquí ya entendí cual es la dinámica Tenía rato que no visitaba este calabozo en específico No viajo por Hyrule muy seguido Una vez que conoces Breath of the Wild ya no es lo mismo Pero bueno Ok Entonces tenemos que caer por aquí Ahora si Aquí vamos a hacer una bomba Ok Aquí si necesitamos que cambie un poquito Ah no 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 Pero yo no Necesitamos que cambie un poquito el piso Para que podamos jalar aquí la palanca Pues aquí vamos a usar este Ok no era lo que esperaba Pero no importa Vámonos por acá Recuperamos un poco de vida porque la perdimos Tenemos que seguir encontrando las llaves Entonces las llaves que nos faltan Bien se podría decir que todo el bosque perdido Es el castillo Tenemos que viajar un poquito más adelante Para conseguir la llave Aquí es otra sección del castillo Aquí es otra sección del castillo Oh no Que no te haga rif Ah no lo que no te haga rif Ah no lo que no te haga rif Ah no que no te haga rif ¿Aquí tienen que agarrar por atrás? No Ah, diablo Estuvo cerca Esas manos Nos van a estarlos molestando en este lugar Y en el castillo de Ganon Es donde principalmente Se van a encontrar esta clase de enemigos Oh oh, conté un glitch Oh pero ¿Por qué no me decían? Podemos utilizar esto Ok Vamos a dejar que nos atrapen Porque Encontramos un glitch Que interesante Ok, hay que salir Eso nunca me había pasado antes Pero como ya sabemos Cómo pasarlo Hagan de cuenta Que no me equivoqué No No, diablos Ok Seguimos Al fin Eso era lo que quería Ok Una bomba Y al fin La llave toro Ok Lo que vamos a hacer aquí Aquí es pura Este Magia Como les digo Vamos a evitar la magia Para vencer a A Mothra Creo que se llama Mothra Así como el El enemigo que aparece en Godzilla Pero lo que nos interesa Aquí principalmente Es Recuperar la vara de fuego Aquí es como en el castillo Número 4 Que se acuerdan Que al principio Conseguimos lo que era La llave maestra Todavía nos quitan Mucha vida Pero eso es principalmente Porque no traemos Armadura Ok Ya se quitó Ese horrible sonido Diablos Lo mismo que pasó Hace unos segundos Pero ya tenemos la llave Así que no hay problema Vamos para acá La vara de fuego Vamos Me acabo de curar Ok Bueno Ok Lo que vamos a hacer Eso era para El Aranji Tengo unas hadas Pero Como ya tenemos La llave maestra Y tenemos Lo que es este Tenemos la vara de fuego Vámonos directo Con el jefe No tenemos que estar Nada más en el castillo Vamos a entrar A una tercera parte Del castillo Eso que solamente Han pasado como Cuatro días Desde que Estuve practicando Más bien no practicando Sino Haciendo el gameplay Anterior Ah no lo he subido Pero Está por salir Prácticamente está En sus manos Ok Entonces tenemos que irnos Por acá Y por último Viajamos a la tercera parte Del mapa Y aquí es donde Necesitan la varita De fuego Hay que conseguir Más hadas Ahorita Ahorita Convertimos En unas cuantas De esas cruces En hadas Ok Necesitamos conseguir Llegar hasta allá La única manera Es por acá Tenemos que rodear Por aquí Por acá Oh oh Ya casi Esa llave es la que necesitamos Para poder cruzar Todo el pasillo Así que Ni se molesten Tienen que ir por acá Oh Muérete Salvador Aquí lo que podemos usar Es un truco Como este Ya no tenemos que regresar Por donde fuimos Ok Avanzamos Tomen esto Picos Ok Perfecto Aquí tenemos que prender Todas las antorchas Pero primero Encárguense De las momias Va a haber muchas momias Ok Y vamos a usar este Una Dos Tres Cuatro Vámonos Aquí Lo único que tienen que hacer Es encontrar la salida Está ahí arriba Diablos Diablos No lo que esperaba Está aquí Eso era todo Lo que tenían que hacer Ya estamos por llegar Ya estamos por llegar Cuatro corazones Es muy poquito Para pelear contra motra Pero vamos a lograrlo Tengo confianza Vamos a hacer una salvada De Para la suerte Obviamente Y con la magia que tenemos Debemos de ser capaces De matarla Ah Ven para acá Oh diablos Tuviste suerte Mota Al fin Y así conseguimos El tercer cristal Sin problema Y van a volver A escuchar Mi hermosa voz Ok Entonces Plank Kung Fu Master Gracias a ti Puedo escapar De las garras De los monstruos Gracias ¿Conoces la profecía Del gran cataclismo? Este es el momento De escucharla Si una persona Que tiene corazón malvado Coge la trifuerza Un héroe aparecerá Y luchará Contra la persona Que empezó El gran cataclismo Si el mal Destruye al héroe Nada podrá salvarnos De su maléfico reino Solo uno De los descendientes De los caballeros De Hyrule Que protegieron La realeza De Ilia Puede ser el héroe Tu llevas su sangre ¿No? Entonces rescata A Zelda ¿Lo entiendes? Si Pero me preguntaste Si tenía la sangre O me lo firmaste Que el camino del héroe Te guía hasta la fuerza Muy bien Y así lo hará Ahora lo que vamos a hacer Vamos a viajar Rápidamente Más o menos aquí Necesitamos viajar Ahora Al mar Aquí está Más cerca Vamos a conseguir algo Antes de ir Hacia el siguiente castillo Porque lo vamos a necesitar Para poder este Entrar a la tortuga roca La tortuga roca Es de las más difíciles Que De los lugares Más difíciles De llegar Y todavía Para entrar Necesitas Como en el sexto castillo Uno de los medallones Mágicos Por suerte Este Solamente necesitamos Este Lanzar una roca Pero tienes que saber En donde Entonces vamos a ver acá Si se acuerdan Por acá Estaba el El lago de los horas Pero lo que vamos a necesitar Es transportarnos Al mundo oscuro Y por suerte Va a haber algo Que vamos a poder hacer Para Este Para asegurarnos Que no vamos a morir Una de estas ¿Por qué no? Ok Entonces Hay que conseguir De todos modos Una nada Pero Mientras Vamos para acá Hay unas rocas Del color negro Que necesitamos levantar Para poder este Teletransportarnos O eso Creo Creo que me equivoqué Esperamos que no Pero creo Que me equivoqué Y por aquí No están las rocas Ok Vamos a hacer Una cosa diferente Entonces Como no salió Lo que queríamos Volveremos Esta es la única manera De llegar al Quinto castillo Aquí no vamos A conseguir un arma Aquí lo que vamos A conseguir Es un traje Para que no nos Haga tanto daño La La magia Entonces Necesitamos aquí Vencer a este Tipo de aquí Ven para acá Ven Ven para acá No seas tímido Les aconsejo esto La cadena Aunque sea eléctrica No conduce La electricidad Por alguna extraña razón No me pregunten No me pregunten por qué Solamente soy ingeniero En sistemas Ok Vamos para acá Para poder conseguir Para poder conseguir el traje azul Que es el que nos va a ayudar A que no nos haga tanto daño Hay que dejarnos caer En específico En una zona Muy Muy curiosa Y vamos a tener que preparar La caída Entonces No es tan sencillo Uno no simplemente Se deja caer Para conseguir El traje azul Entonces vamos Para acá Todavía no llegamos Ni siquiera A la parte Donde tenemos Que hacer las cosas Estamos viajando Por la parte superior Oh si Vamos a poder conseguir Ahorita un Una hada Por supuesto Ven aquí pingüino Querías morir Te concedo Tu deseo Ah diablos La agarró inmediatamente Aquí Si se vienen por aquí Esta es la salida Necesitamos llegar Por allá Por la escalera Que se ve ahí Para conseguir esa llave Solamente se puede hacer Desde el piso inferior De la mazmorra Y tenemos que volver A caer más adelante Aquí es donde Podríamos haber Comprado más bombas Si Si así era Como lo hubiéramos Planeado Por suerte Hay una bomba Aquí Entonces necesitamos Hacer Uno Y luego Para estar aquí Ponemos una bomba Para que no los golpee Ah bueno Ya me golpeó De todos modos Te iba a decir Que usaron El tuco De la invencibilidad De la cadena Aquí necesitan Aquí necesitan matarlos Con bombas Nada más los mata Ok Avanzamos Si no sabían Ahí está Shara Shara Hala Que es uno Que es uno De los sabios Que se toparon En el primer Este La primera mazmorra Y este Es el que les dio Las botas Ok Ya que obtenemos esto Vámonos para acá Y salimos Avanzamos Bueno No se caigan Es preferentemente Que no se caigan Ok No es trampa Es la invencibilidad De la cadena Como les decía Seguimos avanzando Ok Ahí está Para salir Vengan aquí Pingüinos Aquí está lleno De pingüinos Por alguna extraña razón Les gusta el frío Ok No se acerquen mucho Va a regresarse Vamos al primer lugar Que podemos ir Aquí no es Si me acuerdo No es aquí Entonces Vamos a regresarnos Por acá Y aquí es Para caer Y es para saber Exactamente En que lugar Necesitan caer Como les dije Ahorita vamos a tener Que preparar El El camino Si tan solo No me cayera Tanto Ok Ok Perfecto Avanzamos Se acuerdan Como les dije Que pasaron Esos lugares Ah Aquí no se puede Romper Se los demuestro Es una trampa Si quitan Esa calavera No van a poder Regresar de allá Para acá Bueno Ahorita que regresen Si pero Ese es el chiste Entonces aquí Lo que tenemos que hacer Es otra vez Matar a estos Lo agarramos El martillo Te mueras Dije Le jalamos La lengua Y vamos Para acá Aquí está Lo que les había comentado Que tenían que llegar Por el otro lado Bueno Pero no se regresen Sin Esto de aquí Y ahora sí La llave grande Nos va a permitir Conseguir El traje Para no recibir Tanto daño Jalenle la lengua Seguimos avanzando Recuerden Para pasar sin daño Usen la capa mágica Ok Seguimos avanzando Caemos Ya casi Ya casi Ahí está La mecánica del hielo No es tan genial Aquí Entonces aquí Necesitamos Caer en un lugar Diferente Como les había dicho No me voy a grabar Porque No me quiero equivocar Y ahí está La manta azul Ya podemos pelear Contra el jefe Para pelear Contra el jefe Tenemos que hacer Que caiga un bloque De una zona Superior Pero como tenemos La vara de Somaria No necesitamos Hacer eso Ahorita les muestro Por qué Oh pero Creo que me faltó Una llave Nada más Consigámosla Ok Ahí viene Están cerca Perfecto Ya tenemos Por si morimos Ahí está La llave Que necesitábamos Ya no necesitamos Explorar Nada más Del castillo Porque ya tenemos Todo lo que necesitamos Si necesitaran Otra cosa Este Sería El Cubo El bloque De hielo Que necesitan bajar Sería Este de aquí Pero No lo vamos a usar Vamos directamente Acá Avanzamos Nos recuperamos Un poco de vida Ese es el lugar Que les decía Que no pueden avanzar Sin el bloque Pero Tenemos la vara Eso María No se necesita Ya Aquí es De este lado Donde tienen que ir Jalan esto De aquí Que pesado Está Y luego Nos vamos para acá Agarramos el martillo Vamos a levantar Lo que es Este Esto tan pesado Y a pelear Este jefe No se va a mover Hasta que lo Descongelemos Oh no Me está viendo Muy malamente Ven para acá Ok Me acabé La varita mágica Pero Ven aquí Vamos Muere 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 Y listo Vuelven a escuchar Mi hermosa voz Esta vez Ahora si No podemos Escaparnos De conseguir El medallón De Quake Blank Kung Fu Master Gracias a ti Puedo escapar De las garras De los monstruos Gracias Dicen que La gente De Hilia Controlaba Fuertes poderes Al igual Que los siete Sabios Pero la raza Hilia Se ha debilitado Con el tiempo Ahora Tener sangre De los siete Sabios No hace Que tengamos Un gran poder Aumentará Si combinamos El coraje De los caballeros Y la sabiduría De los sabios Queda poco tiempo Para que el portal Conecte los dos mundos Si derrotas a Ganon Este mundo desaparecerá Y la T-Fuerza Esperará a un nuevo dueño Confío en ti Blind Kung Fu Master Buena suerte ¿Lo entiendes? Si Que el camino del héroe Te guíe hasta la T-Fuerza Muy bien Y así lo hará Ok La tiene donde no era Para acá Tenemos que encontrar Un portal Y luego viajar Pero el más sencillo De encontrar Pues es el que está Directamente en el castillo De Hyrule No batallemos Vamos a irnos Para acá Vamos, vamos Vamos cerca Ahora si Ya también Con el dinero Que tenemos Deberíamos ser capaces De poder comprar La espada Bueno, no la espada La bomba Que nos dará la espada Acérquense Acérquense Muy bien Vámonos Vamos por acá Vamos por la bomba También no tenemos Que dejar que nos Golpeen con la bomba Porque va a ser Explosión No tenemos Que tener tanto Miedo ahora Porque nos dañan Porque traemos El traje azul Y una vez Que peleemos Contra Ganon Vamos a tener El traje Rojo Ahí está La bomba Que necesitamos Voy a grabar Nada más Porque cuesta Mucho dinero Ahora no podemos Presionar el botón A Ok Tenemos que avanzar Todo lo que podamos No nos dejen de golpear Y no podemos Presionar el botón A Por acá Tenemos que Seguir avanzando No 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 Ok Por eso Fue que Bomba Confío en ti Vamos Bomba Si Es una buena Bomba ¿Quién va a explotar? ¿Quién va a explotar? Tú Tú vas a explotar Oh Diablos Ya casi Ya casi Ya casi Ok Y Ahora sí Esa es la única forma De abrir esa puerta Ahora que ya lo hicimos Vamos Vamos a tirar algo Lo único que podemos tirar aquí Es el arco Ok Tenemos las flechas de plata Ok Y nos falta algo más Ey También quiero algo más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está La espada Y la espada se volvió de oro Ok Entonces Lo único que nos falta mejorar Es el escudo Y el traje De lo que nos falta conseguir Es el medallón Y la otra vara Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es conseguir el medallón Y la vara se encuentra En la montaña de la muerte Hacemos un salvado rápido Y avanzamos Esta vez Vamos a lograr hacerlo No como la otra vez Que lo intentamos Pero no lo logramos Si vieron La espada Ahora es Tres veces más poderosa ¿Qué dijo tres? Cuatro veces más poderosa Ya ahorita Ya no hay Este enemigo normal Que se nos pueda poner Enfrente Y de todos modos Vamos a tener Pelillo Contra lo que es La tortuga La tortuga Es de cuidado Curiosamente Cuando vayamos A tirar La roca Esa que les dije Va a estar Casi casi Esperando Que lo hagamos Pueden tirar Cualquier otra cosa Y funciona Nada más La roca Es lo más común De que ustedes tiren Vamos a hacerlo Con la roca Que es lo común Ok Ahí está el pescado Se parece un poco Al pescado Que sale A Wind Waker Y nos da el medallón Ya tenemos Quake Por fin Vamos a viajar A la montaña de la muerte Vamos a hacerlo De la manera fácil Al cabo Hay este Un este Del transportador En la cima Así que no hay problema Vamos directamente Al santuario El próximo juego Que quiero jugar Es este Pokémon Gold El original Entonces este Veamos si podemos Hacer eso Después de que Terminamos este juego Posiblemente este juego Lo parta en dos Pero todavía no lo sé Depende de como vean La tortuga de la roca Porque La tortuga roca Es bastante larga Ok Cuando llegamos a la cima Es donde tenemos que conseguir La vara de Somaria Aquí hay incluso Aquí hay incluso Un este Ah Ah Genial Ah Genial Ah Ahí estaba Sabía que había un teletransportador oculto Vamos por aquí Vamos por aquí Y Por acá Ok no Así no era el salto Es con este ¿Dónde está el teletransportador? Estoy seguro Que está por aquí Ok Ahí estaba Y listo Ya llegamos a la montaña de la muerte Y va a ser más difícil Llegar por el otro lado Aquí arriba Debe estar la vara de Somaria Muy bien Entonces ¿Cómo saben que llegaron A la vara de Somaria? Muy sencillo Está lleno de picos Por todos lados No No hay ninguna de estas No hay ninguna de estas Creo que es esa cosa Que está ahí arriba Veamos Puede que si terminemos partiendo este video Entonces Aquí tengo que caer para volver a subir Y luego Hay que dejarse caer aquí Y luego Hay que dejarse caer aquí Bombas Bombas Este 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 es el dinero Este es dinero Este es dinero Por si acaso Llegáramos a morir No estoy diciendo que vamos a morir Pero en el caso de que llegáramos a morir El dinero nos ayudaría El dinero nos ayudaría El dinero nos ayudaría Vamos a viajar Vamos a viajar al mundo normal Esto solamente lo hace por la vara de Virna Esperamos que valga la pena A menos de que ha sido siempre desde el lado luminoso, pero... ¿Dónde estás Vara de Virna? Hay una manera de que si haces esto al momento que estás... Si lo spameas, puedes borrarla No sé si ha quedado borrado en este... En este Gamerom Bueno, al parecer sí, entonces... Ok Esa Vara de Virna nos está... Trolleando, eh Literalmente Ok, Vara de Virna, ¿Dónde estás? Y si nos ponemos a pensar, en realidad no sirve para nada la Vara de Virna Solamente la necesitamos para poder completar todo el menú de armas que pueda accesar este link Vámonos por la segunda parte que no fuimos ahorita Estoy seguro que los speedrunners hacen eso Pero no sé por qué a ellos sí les sale y a mí, no No tiene nada que ver con que sean profesionales Tum, 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 Tum Tum, Tum Ya estamos cerca de todos modos Lo que vamos a hacer es que vamos a irnos directo a la roca tortuga Oh, perdón T-d-d-d-d-d-d-d-d-d Tik 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 Ahora si no encuentro porqué no está Estoy seguro que por aquí no era Si no... no era Bueno, vamos directamente a la roca tortuga Y ahorita vemos por qué Si ven, no hay manera de subir a la roca tortuga En el mundo oscuro Pero podemos subir en el mundo luminoso Claro que también está protegida Por esa roca que no podíamos levantar Sin los guantes del titán Ok, creo que la regamos Nada que no podamos arreglar Volviendo en el... Entre mundos Ok, entonces ya subimos cuál es el orden Y con este último para poder entrar Necesitas Quake Lo cual elimina la cara de la tortuga Y te deja entrar Ok, entonces Lo que vamos a usar mucho aquí es la vara de Somaria Por eso también quería tener de una vez lo que era la vara de Virna Pero no importa Vamos a conseguir el escudo de oro Adelante Aquí tenemos que viajar siempre por la vara de Virna Entonces Aquí hay que encontrar Los diferentes Laves que están ocultas Una vez encontrando la llave Podemos avanzar Aquí nos vamos a topar un enemigo Fuego muy parecido a los de Mario Entonces Este Para que alcancen a llegar Mátense Porque se apaga el fuego Ok, y luego aquí Usen los Fames de Invencibilidad Bueno, bien Ok Está la llave que necesitábamos Y hay que seguir avanzando Oh, diablos Muy bien, avanzamos Seguimos avanzando Aquí Bien Ok, ya tenemos la llave Hay que irnos de aquí Recuerden que lo que más necesitan aquí Es conseguir las llaves Y seguir avanzando Hay muchos lugares que pueden visitar Dentro de estos Castillos Pero lo más importante Que tienen que hacer Es Avanzar Esto era lo que les decía Los vas a matar Y van a empezar a rodar Pero pues no importa Ya Los aventamos Ok Ahí están los Chom Chomps Oh, nos falta una llave Ok No era lo que esperaba Pero bueno Una llave más Prácticamente así es como está La vara de Birna Así Con puros picos No sé por qué no la hallamos Pero posiblemente Posiblemente Ahora lo que vamos a tener que hacer Es que cuando estemos peleando Contra la tortuga Este No la Hay una parte Donde podemos seguir avanzando Después de conseguir El El escudo Ahí es donde se va a encontrar La La vara de Birna Lo más seguro Un consejo Si es la primera vez Que juegan este juego La La cueva La tortuga O la tortuga de roja Donde estamos ahorita Consume magia A lo negro Así que Yo no le recomendaría Estar gastando magia Porque por ejemplo Aquí lo que podrían usar Es la capa mágica No les pasaría nada Se romperían los tiles Y listo Pero Más adelante Van a darse cuenta De que No van a poder Estar gastando Tanta magia Diablos No era por aquí La única manera De volver a recuperar magia Es saliendo del lugar Pero Pues No es el chiste Porque al final del día Necesitan Este Que usar todo el lugar Y No es Uno no simplemente Que usa todo el lugar De De esta mazmorra No está aquí Hay algo que nos está faltando Que será No es el chiste No es el chiste No es el chiste Ok 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 Estas cosas quitan Energía Energía a lo negro Pero bueno Avanza 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 Para viajar Saber dónde Saber dónde conseguirla Entonces por aquí Una Hay demasiados sprites Oh diablo Oh diablo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí Diablos 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 Ven aquí Está la llave A ver las espaldas Ok La llave La llave es maestra Perfecto Ahora nada más Necesitamos llegar A donde se encuentra El escudo Prácticamente Vamos a hacer Muchas de las cosas Que ya hicimos Nada más que vamos a agarrar El otro camino Aquí Vamos por aquí Pero ahora que tenemos La llave maestra No nos vamos a tener Que regresar A encontrarla El castillo de Ganon Está bastante largo Y luego aparte Tienes que viajar A la pirámide Donde peleas Este Con él de nuevo Entonces Este Bueno Primero peleas con Aghanim Y luego peleas con él Creo que agarré Sí Uno diferente Ok Aquí hay que irnos Para acá Aquí están las cuevas Que les decía Ok Salvamos Si Sal bebe Ok Oh Dinero no es Necesitamente bueno Quiero la vara De pirna Aquí No Pasar Un pedazo De corazón De corazón Ok Muy bien La totalidad Los corazones No los vamos a conseguir No son necesarios En realidad Vamos para acá Ok No No era por aquí La vara de pirna No está por aquí Hay que encontrar El escudo De oro Bueno Le llaman Escudo de oro Ah miren Ahí está La entrada Si es por afuera Ok Ah Vamos por acá ¿En serio Tengo que volver A pelear Contra ellos Ven aquí Ven aquí Los capes Debe haber una manera De llegar ahí ¿Qué? Ah ¿Qué extraño? Ok, nada más hay que encontrar el camino Hacia Es que se abre desde el otro lado Ese es el detalle Se debe abrir desde el otro lado Por eso es de que la salida está aquí Creo que nunca entramos, ¿verdad? No Por supuesto que no Y al fin tenemos el escudo espejo O el escudo de oro para que tengan todo de oro Ahora, lo que vamos a hacer Es Regresar por donde vinimos Ahora ya tenemos el escudo Ya podemos avanzar sin problemas Hay una parte donde si tenemos que escapar De un montón de rayos de Láser Solamente el escudo espejo nos va a proteger de eso Más adelante hay otra Cosa roja que podemos convertir en un hada No se apuren Oh, soltó una Es el momento Y avancemos Corre, 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 corre Vamos Prácticamente ya vamos en camino hacia la tortuga roca Ahora Aquí muchos de los laberintos son Prender Las Las flamas que están ocultas Evadiendo lo que son este Las bolas de fuego de ahí Lo que les aconsejo Para que No los lastimen Así como me está pasando a mí Usen Los frames de invencibilidad De la cadena Pero Pero bien Si los usan bien No se van a lastimar Ahí es donde tenemos que llegar Como no estoy seguro Voy a acabar nada más Por si acaso Como les digo Para eso tenemos la vara de Somaria Ok Es por aquí Si No Ok Aquí Vamos a llegar a un lugar Donde vamos a tener que estar Abriendo cofres Enfrente de un Láser Ok No tenemos mucha vida Así que vamos a Por aquí No valió la pena Abrimos otro Ok Mala idea Prácticamente Nos están diciendo Que es No Un corazón Claro que sí Para no morir Lo que podríamos hacer Es este Salir Podemos salir Y volver a entrar Podríamos hacer eso Pero ya tenemos Una hada No se apuren Entonces vamos a Vamos a tener que gastarla Oh Nunca había usado Esto Genial Funcionó Vamos a salir Por aquí Salimos de la Cueva De la Tortuga Ok No Corre 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 Ok Ahora hay que hacer Algo con esa cosa De ahí Oh no Creo que no era así No Ok Ah Pick state Uno Save state Y luego Open State Pick state Cero Open state Ok Recuerden que no tenemos Vida Así que no podemos Arriesgarnos a Regarla Más de lo que ya Lo hice Entonces lo que vamos a hacer Vamos para acá Hay que abrir la puerta Muy bien Ya vamos casi casi De camino Esas cosas De ahí Saltarinas Ok Ya llegamos con la Tortuga La tortuga La tortuga Consume Muchísima Energía Mágica Porque Para poder Lastimarla Vamos a Tentar las dos Varas Vamos a empezar Con la varita De hielo Salvamos De emergencia Y a pelear Contra la tortuga Ven aquí Tortuga Oh no Ahí Si son como yo Y no sabían Que pueden Lastimarla Después de Congelarla Este Se van a gastar Toda la energía Mágica Que traen Aquí es juego Tienen que cambiar Varita de fuego Ok Lo logreamos Ahora falta La pelea Verdadera Listo El peligro Con este Jefe Es de que Si no tienes La varita De hielo No tienes La varita De fuego Y ya te acabaste Toda la magia No lo puedes ganar Y como quita Mucha vida De cualquier golpe Y ya conseguimos A la princesa Zelda Muchas gracias Por rescatarme Como pensaba Eres el héroe Legendario Tuve esa sensación Desde la primera vez Que te vi Punto 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 Gano está esperando Dentro de su torre Para cruzar el portal Que conecta los dos mundos Si Gano entra En el mundo de la luz Nadie podrá detenerle Pero si está En un lugar De este mundo Puedes encontrarlo Allá Donde él vaya Ahora ve a la torre De Gano Combinaremos Nuestros poderes Para romper la barrera Devuelve la paz A Hyrule No nos falles Lo bueno es que No hay presión ¿Verdad? Que el camino del héroe Te guía hasta la defuerza Ok Entonces Vamos a irnos Directamente Hacia el castillo De Gano Y ahí vamos A terminar La transmisión Aquí está el castillo De Gano Y pues aquí Nos vamos A detener Para la próxima Transmisión Entonces pues Gracias por acompañarnos Y esperen En la última parte De The Legend of Zelda Link to the Past De The Legend of Zelda